Música Buenas tardes amigos de La Postadero, estamos en una nueva edición de la MAC, Muestra Anual de Cuchillería, y hoy les voy a hacer referencia a un Scandi. Es un cuchillo de origen escandinavo, que se remonta a 800 años atrás, lo que se tiene total noción, de que era usado por las tribus de pescadores y nómades que salían de casa. El Scandi es un cuchillo de construcción robusta, cuerpo corto y un espesor considerable, que da para que puedan picar hielo, cortar hueso o hacer otros usos muy intensos del acero. En este caso, hemos tomado un acero damasco de 15N20 en 1095, con un guardamanos de búfalo de agua y una madera de nuestro país, llamada palo rosa, que es muy resistente. Este cuchillo era utilizado tanto en el cuello colgado para tenerlo a mano, dentro de los abrigos, como para usarlo en el cinturón, en los pantalones. Es un tipo de cuchillo muy difundido, desde Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, todos los países del Báltico. En este caso, vamos a hablar de un cuchillo de un formato de hoja persa, con un patrón en damasco que es un W perdido, 15N20 en 1095, con el botón forjado. El cabo es de construcción unitaria, ergonómico, en olivo negro español. Es un cuchillo de caza, que en su momento fue también un cuchillo de guerra, que formaba parte del arsenal de los persas, hoy devenido en el país de Irak, que junto con las espadas, lo tomaban en su cintura, para tomar con mano izquierda o como segunda arma de backup. Bueno amigos, los dejo con mi mesa en la MAC y nos veremos en la próxima emisión.